En minutos fue suspendida la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, prevista a realizarse ayer domingo en Esmeraldas. Eso luego de que el presidente de la República, Guillermo Lazo, sufriera un quebranto de salud que lo obligó a trasladarse a Quito e internarse en el hospital militar. El primer mandatario habría presentado desde el sábado fiebre y médicos le diagnosticaron una infección a las vías urinarias. Se desconoce cuándo el COSEPE retomará la reunión que busca tratar temas urgentes en materia de seguridad.